Hola soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de otros vídeos como primeras impresiones de las que Vin duran 11 o Hyperdan 2018. Hola que tal amigos y amigas de Basket Revolution, que cada día sois más y nosotros no podemos estar más contentos. Ya hemos probado la nueva Sander Armour Hover Hub. Os vamos a contar qué tal. Vamos a comenzar hablando del ajuste, el cual a mi me parece que es uno de los fuertes de esta Sander Armour. Lleva los pasadores de los cordones colocados estratégicamente para un mejor ajuste y sobre todo para un ajuste más personalizado. Vosotros podéis jugar con los pasadores poniendo los cordones de una forma u otra para personalizarlo para vuestro pie y estar más cómodos. Bueno, yo he estado probando las de caña alta, a ti has probado las de caña baja, así que al principio en el ajuste os puede parecer un poquito incómodo la zona más alta trasera porque es un poquito rígida al principio, luego con un par de usos a lo mejor se va ablandando un poco, pero al principio es un poco incómodo. En la de caña baja sí que es cierto que el tobillo queda completamente liberado, así que no vais a tener ese problema y el ajuste es igual de bueno que la de caña alta. Bueno, si hablamos de estabilidad, recordad como dijimos en el vídeo de las primeras impresiones, las zapatillas llevan a la vista la placa de torsión cuya función hace muy bien porque hace que el pie a la hora de pisar no vaya tanto hacia un lado, sino que incline más el pie hacia el centro y eso ayuda a evitar lesiones. En cuanto a la flexión de las zapatillas, sí que es cierto que, como os dijimos, las Hover Havoc llevan un material sintético en la parte del upper, lo cual es un poquito más rígido, pero la flexión es buena. Sí que es verdad que cuesta un poquito hacerse a ella y es un poquito más rígida que otros modelos, pero la flexión sigue siendo bastante buena. Ya sabéis que esta es la primera zapatilla de baloncesto de Under Armour que lleva Hover, la amortiguación Hover, a mí sí que es cierto que me ha recordado un poco a la Hyperdan 2017 por el Riat, es como muy parecida a la sensación, sí que es cierto que esta es muchísimo más blandita y se nota que lleva más cantidad de amortiguación, eso es muy bueno, pero como es la primera que hacen con Hover sí que creo que tienen bastante capacidad para mejorar todavía bastante. Sí, a mí me ha gustado mucho la amortiguación, además Under Armour con el Hover pretende no solo amortiguar mucho al caer, que eso lo hemos podido comprobar, que absorbe muy bien los impactos, sino que además la zapatilla sea muy reactiva, que la amortiguación sea muy reactiva y yo por lo menos lo he notado bastante. En cuanto a la suela, ya os hemos dicho muchas veces que Under Armour tiene muy buenos materiales en la suela y tiene un agarre brutal, o sea para mí es la marca que mejor grip tiene del mercado. El dibujo que tiene la suela es el patrón tradicional de espiga y funciona muy bien como siempre y sí que es cierto que podría ser una opción quizá para sacar a pista de calle. Vamos con las recomendaciones. Bueno, yo estas zapatillas se las podría recomendar perfectamente a un jugador grande y pesado. Si os gusta la caña alta, bien, si preferís zapatillas un poquito más bajas, primero probárosla porque ya os decimos que al principio os puede parecer un poco incómoda. Luego después, con la experiencia que yo he tenido en Under Armour y con lo bien reforzada que la veo, yo creo que es una zapatilla que puede durar mucho tiempo. Siempre el tiempo depende de los usos y tal que le des, pero es una zapatilla que yo creo que puede durar bastante tiempo. A las chicas os recomiendo estas zapatillas a las que juguéis bastante agresivas al aro y con bastante potencia porque la amortiguación es un poquito rígida al principio y vais a necesitar dominarla. Pero sí que es cierto que tenéis la opción de caña alta y de caña baja y cualquiera prácticamente podéis utilizarla. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya servido de ayuda. Dadle like si os ha gustado el vídeo y dejadnos en comentarios si preferís la caña alta o la caña baja. ¡Nos vemos!